Vamos ahora con la mejor noticia del día. Un nuevo municipio se ha sumado a nuestra campaña contra el maltrato Tolerancia Cero. Y esta nueva localidad suma sus fuerzas al colectivo de municipios que muestran tolerancia cero contra la violencia de género. Desde Atresmedia y la Fundación Mutua Madrileña queremos felicitar a todos los vecinos de este municipio porque viven en un lugar comprometido activamente contra la violencia de género. Si deseas ver el registro de municipios contra el maltrato Tolerancia Cero está disponible en municipioscontralmaltrato.com y en el código QR que sobreimpresionamos en pantalla.